¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que el support no es nada mala Es muy buena, de hecho Había cosas que quería quitarme, ¿no? De aquí, yo quería quitarme, por ejemplo, el... Explosive Strike y Brutal Salvo Tampoco me interesa, ¿no? Dark Angel, esto sí Vale, me pongo la nueva de Angel Y me pongo Support y ya está Y vámonos al nuevo nivel del cementerio La Royal Necropolis Creo, si no me equivoco, que es el último ya ¿Vale? Por ahora Por el Early Access Cuando metan más contenido desbloquearán estos dos Hay un roadmap ya en Steam Anunciando, pues, los próximos... Los próximos contenidos Los próximos DLCs y demás Son gratis Tenemos mapas... ¿Hay casillas nuevas? No, no, es lo mismo Ok Combaters Elite Un cofre amarillo ¿Qué es el cofre amarillo? Quiero ir al cofre amarillo A ver qué es Vámonos Está guapa la Necropolis, ¿eh? Está guapa A ver qué enemigos hay aquí ¡Ay! ¿Qué me he equipado? Plisken 54 de vida Me va a envenenar de 3 Vale Tres más Tres venenos más, hija Hace este daño Y aplica veneno... Perdón Una herida al mazo Vale, vamos a hacer esto Estunearla Mmm, qué pena Es muy buena la carta de support, ¿eh? Me parece increíble Vámonos ¿Qué...? ¿Qué me he equipado, tío? No tengo ni equipado, ¿no? Ah, sí Tres por ciento a críticos Tres por ciento de críticos Más siete venenos a todos los enemigos Si tu mano está vacía Complicado eso, en verdad, ¿eh? El escenario en bola Diez de armadura a todo el mundo A... Venga, venenito a todo el mundo ¡Joder! ¡Qué cojones! Más venenito a todo el mundo Creo que había una carta en el deck que te quitaba el veneno Puede ser Vale, no menos Creo que había una carta, ¿verdad? Que te quitaba el veneno O una reliquia No, reliquia no era Joder, es que lo del veneno va a ser un desgaste acojonante, tío Vale Bien Tren, hostia, te da un montón de wakfus, ¿eh? Menos tres de vida a todos los enemigos cuando juegas una carta de armadura Me sirve Ey, 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 vale Queríamos ir hacia arriba, ¿no? Pero también podemos ir derecha Vale, dos combates por aquí Hay un montón de combates, tío ¿Esto qué es? Estas cancillas vacías que eran Voy para abajo Posito de los deseos Ni tan mal, ¿no? Curarme entero Cristales Prefiero cristales Ok Cristales Hay que ponerse el mazo a tope Que esta zona parece jodida Eh, murciégalos Murciégalos Murciélagos Murciégalos Lo digo jodiendo, vale Me gusta decir murciégalos Vale, no van a pegarme Joder, venenito todo el mundo Pesados Me va a robar 10, ¿verdad? Sí He jugado eso mal Lo he jugado muy mal He jugado eso fatal Tenía que haberlo jugado Todo antes Luego la vez Bueno, da igual Murciégalos ¿Esto qué es? Ah, me quita toda la armadura Vale, sin problema Va a avanzar Pues se meto Pues les puedo matar, ¿no? Y aquí, por ejemplo A ser así Bueno, a ser así Por ejemplo, ¿no? Vamos bien por ahora Menos 9 de vida A todos los enemigos Después de un sacrificio Está mal No, prefiero esto Son reliquias nuevas, ¿eh? ¿Lo estáis viendo? Uy, hace tiempo Que no veía el jackpot Ha sido un montón de tiempo Que no lo veía Es quieto A ver Da igual el camino Que tome, ¿no? Sí, da igual el camino Que tome ¿Puedo ser los deseos? Ah, está todo así Mejoras una carta Por 29, Dios Mejora todas las cartas En la mano Sacrificios Me voy a llevar esto Mejorar todas las cartas En la mano Me parece bastante increíble Ay, Dios ¿Esto era un combate? Élite, ¿no? 15, 15 95 de vida What 44 tiene No le mato, ¿eh? Esto y esto no le mata, tío 15, 15 Esto sí Esto sí Au Uf 25 de armadura Vale, venenitos por ahí Pego bastante Pego muy bien Las cosas como son Hace daño igual a su armadura Muere Bueno, primero Le quito todo el luz Vale Más 20 armadura Al principio del combate Si tuviese tenacidad Me combiaría, guapo Vale Primera hoguera Podemos llegar a la primera hoguera Con mucha dificultad Por lo que veo Lo cual está bien Me cuido un poquito Esto no me vale para nada, ¿eh? ¿Podemos cambiarla? Más 18 de vía máxima No está mal, ¿no? ¿Esto qué es? Más 3 veneno a todos los enemigos Después de jugar una carta de herida Me sube la vía máxima, ¿no? ¿Por qué no? O sea, 216 La hostia, puta Vale, de aquí quería tirar para arriba Quería ver ese cofre dorado Pero no creo que llegue, ¿eh? O sea, dudo bastante Llegar al cofre dorado Va, el necromante Esto es un enemigo nuevo Shaffer necromancer Esto invoca a un bicho, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué bien es esto? Purity Ah, no puede recibir Buffos negativos Chaffer bomb Explota en dos turnos ¿Cómo mato yo a ese bicho? Me guardo la defensa, ¿eh? Para la explosión esa Otra bomba 21 Va a explotar, ¿no? Ah, 40 Qué suerte Qué suerte Y este casi muere, ¿eh? Y a este casi le mato También Duro, ¿eh? Por ahí no puedo Ah, no puedo subir, tío Está bloqueado Yo quería ver esto ¿Esto significa Que hay dos bosses diferentes? ¿O simplemente son dos rutas Que te llevan al mismo sitio Al mismo boss? Puede que sean dos bosses distintos, ¿eh? Pero supongo que es más adelante Quizá con algún parche nuevo Mira la señora Pescando otra vez allí Otro de estos, tío 36 de heridas O sea, 36 más heridas Ah, es verdad Que empiezo con 20 de armadura ya Me he calentado poniéndome armadura Qué bobo Tío, no paran de llamarme De sitios raros Italia, ahora ¿Qué es este spam, tío? Italia, Reino Unido, Sri Lanka Me llaman de sitios así ¿Por qué? Todo el puto rato No lo entiendo Joder Qué pereza, tío Qué spam, de verdad Qué spam, tío Vale Eh... Vale Vale, tú tienes que morir Se queda uno ¿En serio, tío? No hubiese jugado eso primero Hostia, si en todos los combates Va a haber negromantes Esto va a ser muy difícil Purity a todos los aliados Voy a invocar No puedo tunearle Tiene purity ¿Puedo mejorar esto? ¿Por qué puedo mejorar eso? Seca el combo Dieciocho Dieciocho Los aliados Vale Otra aliada más Me consigo matar al negromante, tío Y me voy a invocar otro más Joder Y ahora voy a empezar a chuparme vida Dieciséis Dieciséis Vale, puedo matarle, ¿no? Va a invocar otro Que pesadito, tío Mierda Tengo que jugar todas las cartas Qué pena No poder hacerle El ulti Bueno, a este, tío Para, tío Para, tío Para, tío Purity Vale Vale Joder Joder Lo que ha costado Este combate Tío Benchete armadura Cuando un enemigo es derrotado Lo que ha costado esto Voy para acá abajo Que es un evento Y no sé lo que es Ah, vale Invencilio por un turno Recupero 40 de vida Esto es la tienda Y eso, ¿no? Sí No muchas Bueno, no tengo casi nada ¿No? Bueno, puedo subirme Menos 5 de vida Cuando jugo una carta armadura 36 de vida Cuando un enemigo es derrotado Voy a subir esto Daño a todos No está mal Coño Está guapo, ¿no? Super bomber Explota en 3 turnos Tengo que quitarle 228 Estás loco, ¿eh? Estás Bastante crazy Le he quitado ya Le he quitado bastante Igual sí que puedo, ¿eh? 2 Yo creo que sí que podré De sobra, vamos Y me sobra daño Y me sobra daño Sí que puedo Y me da azules Y esto, ¿eh? Ojo tóxico 12 de veneno A todos los enemigos En el tercer turno Perder la vida máxima Hombre, el veneno es god, ¿eh? 12 de veneno son 12 más 11 más 10 Más 9 más 8 Hostia, he perdido Un montón de vida, ¿eh? No importa No puedo ir hacia adelante No No me doy cuenta 12 de veneno Está bien, tío Me va a ayudar Sobre todo Qué pesado, tío Qué mala mano, ¿no? 21 Está bien Otro 21 Está bien Ah, tiene purity Verdad Nunca me acuerdo Nunca me acuerdo Del purity, ¿eh? Si no invoca bichos Es fácil, ¿eh? Mira el disrespect Menos 15 de via Todos los enemigos Cuando un enemigo es derrotado Nah Prefiero la armadura, la verdad Abajo Arriba Ya Es igual Da igual el camino que tome Oro Necromante, ¿no? Es que siempre van a salir necromantes Necromante y dos serpientes ¡Gracias! Matarla O comer daño Prefiero defenderla Tiene purity, esto no vale la pena 21 Tengo 27 armadura Tengo 27 armadura Tengo que sacrificar nada, no puedo jugarla Qué mierda, tío Pensé que podría jugarla igual No puedo hacer el perfect No puedo jugar el perfect, tío No tengo suficientes cartas Vale, coño Tengo un poco de bicho 35 No puedo matarle Hace daño igual la cantidad de vida que le queda Qué hijo de puta Estoy jodido, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Tantos turnos sin poder tirar la ultimate Me han pasado mucha factura Vale, le puedo matar Vale, le puedo matar Me han reventado, tío Y ahora viene combate de élites Que supongo que serán dos nigromantes, ¿no? Aunque dos nigromantes Tampoco es tan Malo Como sean dos nigromantes Supongo que uno invocará Y el otro pondrá escudos Y ya, ¿no? Ah, ostias ¡Puff! 36 ¿Cuántos son esos? 51 de daño No puedo tanquearlo, ¿eh? Sí, sí que puedo 21 Nah, ahora sí que no puedo Ahora sí que no puedo Me hago el Harakiri Harakiri, gente Harakiri Hostias Difícil, hay que mejorar cartas Pero hemos conseguido Muchísimos Eh 3.000 Bulwark Por 0.50 de armadura Y 3 tenacidad Ah, esto es un Perfect, ¿no? Hostia, estoy muy fuerte En verdad, ¿eh? Vale, he conseguido Muchos cristales azules Tendré que farmear Un poco fuera de cámara, chicos Para conseguir cristales Hostia, el Bulwark Ese es increíble 425 500 para mejorarlo 80 El Maelstrom Y esto 35 Esto para subir El level 3 Esto para subir El level 2 Esta carta, tío No la he usado mucho El Dark Angel Quiero mejorar esto Bajar el stun De 2 De 2 de energía A 1 de energía Eso me mola, ¿eh? Y el escudo También sería muy OP Mejorarlo Vamos a mejorar el escudo A tope Y... Swift salvo Podríamos mejorar también Le bajamos Hostia, es increíble Esto es increíble Espérate un momento ¿Por qué no he mejorado esto? 5 más de daño base Cuesta 1 menos de energía Targeted enemies Ya está, eso lo hacía Y iniciativa 5 de venenos Ya está, ¿no? Eso es increíble, tío Es una gran mejora Tremenda mejora Dark Protection Tarjeta Oropo Cuesta 2 15 de bloqueo Sacrifice Remedio Remueve todo el veneno De Oropo Cuesta 2 Y robas 2 cartas Además Joder, no está nada mal No está nada mal, ¿no? A ver si hay objetos nuevos Mira, aquí hay otra tienda Es un herrero, ¿eh? Igual puedes mejorar Los objetos Las reliquias No, no tiene nada nuevo Oye, pues buena run En verdad, ¿eh? Se gana mucha experiencia Se consiguen muchísimos Fragmentos azules Farmearé un poquito Fuera de cámara ¿Vale? Fíjate Espero que os haya gustado La run Está bastante guapa Y yo creo que En 2 vídeos más Nos lo pasamos Seguro Dejate un like Suscríbete Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete!